familia selvinera bienvenidos a este vídeo en donde aprenderemos cómo identificar el ruido cómo eliminarlo y rescatar nuestro audio que posiblemente grabamos perfecto pero hubo un ruidito por ahí que no nos gustó entonces aquí aprenderemos cómo rescatar ese audio tan preciado que tú tienes y como siempre en nuestros vídeos hay una sorpresa no te vayas a desprender del vídeo hasta el final y ayúdame a tener una bonita retención así que sin hablar tanto vámonos allá lo primero que vamos a hacer es escuchar nuestro audio en este vídeo te voy a enseñar en esta parte de por acá si logramos acercarlo tantito vamos a darnos cuenta de que no es solamente una línea sino que hay cierta interferencia hay cierto ruido en esta parte de por acá lo podemos observar que no es una línea como tal sino que existe cierto tipo de ruido vamos a regresar no dándole acá en la lupita sino control f y encontraremos esta parte de por acá en donde tenemos nuestro ruido que vamos a hacer para eliminarlo muy bien vamos a seleccionar esta parte de por acá y nos vamos a ir a efectos y luego vamos acá por donde está la reducción y reparación lo que vamos a hacer es reducir el ruido y lo primero que dice acá seleccione unos segundos del ruido para que audacity sepa que filtrar luego haga clic en obtener perfil de ruido ya lo seleccionamos por acá arrastramos con el clic izquierdo y nos vamos a esta parte donde dice perfil de ruido y entonces ya identificó solamente esta parte ahora lo que vamos a hacer es darle doble clic a la pista o darle pues posiblemente un clic por acá para poder seleccionar la toda y vamos a ir entonces de nuevo a reducción de ruido y reparación luego vamos a reducción de ruido y acá pues depende de cuánto hayan escuchado ustedes el ruido yo le voy a dar unos 18 porque si está un poco fuerte la sensibilidad la voy a dejar como tal y el suavizado de la frecuencia o sea de las bandas va a estar a 6 y ahora vamos a darle aceptar y listo ya pasamos la primera parte la primera fase y la vamos a escuchar en este vídeo listo ya tenemos la primera parte sí ahora lo que vamos a hacer para que esta voz suene como tal es hacerle los efectos respectivos cuáles son esos efectos ya que no tenemos el ruido que teníamos porque tenía yo un ventilador por acá encendido para poder crear este ruido entonces voy a ir ahora acá a volumen y compresión amplificar y le vamos a aquí nos pide 8266 que vamos a hacer entonces darle solamente 8 esto es para que no amplíe los picos y los pegue a esta parte de por acá arribita entonces ya después de amplificar vamos a comprimir bueno en este caso como tuvimos una reducción de ruido lo que vamos a hacer es modificar tantito la línea un poquito más atrás a 24 ahí está a menos 24 y ya se va a poder escuchar mejor le vamos a aplicar y listo tenemos un pico alto por acá ya lo vamos a modificar entonces vamos acá donde dice efecto de nuevo volumen y compresión le damos normalizar y en este caso le vamos a dar menos 4 decibeles porque está un tantito alta la frecuencia entonces vamos a dejarlo acá la amplitud está un poquito alta entonces la aplicamos y listo ya queda de cierta manera normalizada ahora normalizar el volumen que ya sería otro rollo entonces acá le vamos a dar menos 15 verdad para que nos pueda dejar una mejor y ahí está bueno ya está la pista un poquito más gordita un poquito más llenita pero si se dan cuenta acá tenemos un pico muy alto que voy a hacer entonces con este pico le voy a dar por acá y vamos a ver acá vamos a poner el puntero nos vamos a acercar tantito con la lupita y vamos a ir acá esta parte de por acá es la más alta y tiene si logramos contar tiene aproximadamente 6 picos que están muy altos entonces voy a seleccionar esta parte de por acá hasta donde nos tire 6 picos vamos a ver y aquí está vamos a darle en efecto vamos a darle amplificar y entonces nos pide que le bajemos y le vamos a bajar todo lo que nos pida ya nos dejó hacer eso pero vamos entonces a darle de nuevo por acá donde dice normalizar volumen y le vamos a dar aquí a menos 15 y listo ya se bajó el volumen de este pico súper alto que teníamos y ya se hizo a la pista incluso un poquito menos entonces esto es sólo para que no pegue como decimos en guate los cuentazos a la hora de escucharlo en los audífonos o a la hora de ponerlo en unas bocinas y que se vayan a arruinar tenemos que mantenernos en esta línea antes de topar en alguna de ellas para que no afectemos nuestro equipo de audio a la hora de ponerlo en una bocina grande amplificada o pasiva entonces por eso tenemos tener mucho cuidado bueno ya está la eliminación de ruido ya está la el rescate de la voz pero la sorpresa de este vídeo es que no solamente vamos a quitar ese ruido sino que acá si nos damos cuenta y si podemos acercar tantito todavía queda cierta secuela del ruido entonces lo que vamos a hacer es darle acá control f y vamos a volver a seleccionar esta parte y quiero que la escuchen muy bien si se dieron cuenta en esta parte de acá el sonido subió vean aquí a menos 54 o sea aquí está y ahí está miren al 9% pero logró escucharse un ruido que pasó y no que habíamos eliminado el sonido a para eso existe algo que se llama puerta de ruido vamos a ir a la parte de efectos en el audacity que ya hemos instalado en el primer vídeo de esta serie y vamos a ir acá en donde dice puerta de ruido o sea steve dowton puerta de ruido damos acá y lo primero que vamos a hacer es analizar el nivel del ruido en esta parte que seleccionamos y le damos a aplicar dice allí pico basado en los primeros 0.50 segundos menos 59.89 decibeles la configuración del umbral recomendada es menos 59 o sea que también se pone rebelde consigo mismo audacity para poder brindarte una mejor calidad ahora vamos a ir otra vez y lo que vamos a hacer es seleccionar toda la pista y vamos de nuevo a efectos steve dowton puerta de ruido y acá ya le cambiamos puerta y vamos entonces a poner acá un número 59 si la frecuencia de puertas superiores y todo esto ya te lo configura ahí como tal ahora lo que vamos a hacer es aplicarlo si y listo vamos a entonces a escuchar esta primera parte vamos a ver si se logra mover esta parte de por aquí arriba le damos play y todavía se logra entonces que vamos a hacer volverlo a aplicar pero en esta parte cita en donde si suena vamos a darle efecto reducción de ruido reducción de ruido obtener perfil de ruido vamos a seleccionar la pista completa y entonces vamos a darle otra vez reducción de ruido y darle a 18 como lo dejamos configurado y ahora sí en este vídeo te voy a enseñar cómo quitar el ruido y rescatar el audio con audacity se dieron cuenta no es sólo un proceso sino son varios y la voz quedó de calidad claro la voz que te estoy brindando ahorita está grabada con el micrófono de la computadora que tengo es una laptop lenovo idea para tres por eso es que no te estoy brindando una calidad de audio alta pero sí ya más adelante compraremos un micrófono y posiblemente en diciembre ya lo tengamos y podamos generar este tipo de voces más más claras más llenas de bajo y que suene más sabroso amigos y amigas este ha sido el vídeo de hoy espero que hayan llegado hasta el final del vídeo y por favor díganme llegué hasta el final y logré eliminar el ruido en mis pistas porque es bien importante que esta parte de por acá no se mueva cuando el reproductor esté paseando por las áreas finales o por las áreas iniciales donde nosotros grabamos porque esta parte de acá se sigue grabando acá sobre la pista y lo afectará un montón para formar parte de la familia selvinera lo único que tienes que hacer es suscribirse que es totalmente gratis dejarle un buen like a este vídeo y también ponerle ahí la campanita de notificaciones para que a la siguiente que yo suba un vídeo te vaya a dar la posibilidad de verlo y te llegue la notificación no te olvides compartirlo con alguien a quien sabes que le va a gustar y le va a servir y si tienes compañeros de la universidad el otro año en el 2024 2025 2026 27 28 ya sabrán ustedes cómo quitar ese ruido incómodo para que los profesores no les bajen los puntos así que buenos días buenas tardes y buenas noches mi nombre es el vila voz nos vemos en el siguiente vídeo y con permiso